Cuentas Claras, un espacio dirigido a emprendedores, pymes y empresarios quienes deben mantener en sus negocios sus cuentas claras. Acompáñanos junto a GTI y sus invitados, porque en este espacio le tenemos las cuentas claras en Colombia. Cuentas Claras Muy, muy buenos días. Gracias a Dios y a la vida por permitirnos encontrarnos aquí de nuevo. Encontrarnos en su programa Cuentas Claras. Este año, uniendo los esfuerzos junto a Fundeso, porque estamos conmemorando el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Recuerde que tenemos una campaña que juntos llegamos a la meta y Fundeso este año cumple sus 40 aniversarios. Recordarles que Cuentas Claras es un programa de responsabilidad social empresarial de la firma GTI, quien también está celebrando su 20 aniversario este año y ya presta sus servicios en Panamá, en Guatemala y en República Dominicana. Junto a mis compañeros en cabina Daniel Calvo y Alberto Zamora en redes sociales, su servidora Carmen Navarro Leiva les da la cordial bienvenida. Puede seguirnos por la frecuencia 98.7 FM de Radio Colombia, así como el Face, GTI, Factura Electrónica y Noticias Colombia. Cuentas Claras, un programa hecho por y para usted. Hace 20 años nació GTI como empresa, apegados al compromiso país, bajo la generación de empleo y la responsabilidad social. Y para celebrar nuestro 20 aniversario desde Cuentas Claras, seguimos adelante por la reactivación económica con el apoyo a los sectores productivos dentro y fuera del país. Cuentas Claras, un programa producido por GTI, los jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. GTI, su aliado para crecer. Le recordamos que este mes estamos conmemorando la lucha contra el cáncer de mama. Según los registros del Ministerio de Salud, en el año 2020, 427 mujeres murieron debido al cáncer de mama, el cual sigue atacando a muchas mujeres en el país e incluso a muchos hombres. En esta lucha de prevención y atención de esta enfermedad, Fundeso y todos sus colaboradores juegan un papel muy importante. Por eso hoy yo luzco este lacito rosado en conmemoración a todas esas mujeres. Pero como ese apoyo solidario también llega de algunos especialistas, como lo es el doctor Kenneth Loaiziga, él es un colaborador también de Fundeso. Hoy don Alejandro Montalvo, presidente de GTI, conversará con él sobre la prevención y detención de cáncer de mama y el papel que juega Fundeso desde hace 40 años en ayuda a esas mujeres. A nuestros invitados puede localizarlos por las siguientes vías. Llame al número 905-224-4933 905-224-4933 O escríbanos al WhatsApp 8950-3418 y los expertos le responden sus dudas en vivo en Cuentas Claras. Ingrese también a nuestras redes sociales. Ya don Alejandro y el doctor Loaiziga se encuentran listos para conversar de un tema tan importante. Don Alejandro, muy buenos días y también, ¿cuál es la campaña que tiene GTI antes de que converse con nuestro médico invitado? Gracias a ambos y muy buenos días. Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Si bien es cierto, este es un programa que se orienta a la pequeña y mediana empresa, pues no debemos dejar de lado que también es un programa de responsabilidad social. Y desde hace algunos años venimos, yo lo digo de una forma lo más clara posible, que es posible pintando nuestras pantallas, nuestros formatos, nuestros logos de rosado en conmemoración o tratando hasta donde sea posible de motivar a las mujeres y hombres de este país en que hagamos una evaluación preventiva en lo que es el cáncer de mamá. Pero hoy tenemos un experto en el tema, el doctor Kenneth Loaiziga, el cual también es colaborador de Fundeso, a quien este año dedicamos nuestra campaña. El dedicarle nuestra campaña quiere decir que por cada factura electrónica que usted haga en GTI se le entregará una suma de dinero a Fundeso, que ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores y que ellos bien utilizan en la prevención, en la colaboración, en las mujeres que han detectado, hombres que han detectado, que les ha detectado cáncer de mamá. Doctor, ¿cómo es usted? Un gusto saludarle y le agradezco muchísimo que esté en este programa de responsabilidad social de GTI. Don Alejandro, estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Tenía algunos problemas tecnológicos que estaba de último minuto que estaba resolviendo, pero ya por dicha los pude resolver y aquí estoy encantado de poder... Aquí lo vemos muy bien con su gabache de la Universidad de Costa Rica. Así es que, qué dicha, ¿no? Me alegro muchísimo que esté con nosotros y dentro de la falta de conciencia que hay en el tema, porque creo que todavía hay falta de conciencia en el tema. Históricamente, esto, pues yo me acuerdo cuando yo era joven, esto casi no se hablaba, no se decía, era un mito. Esto ha venido evolucionando positivamente, pero conforme vamos evolucionando también van apareciendo más casos. ¿Quién tan alto es el índice de cáncer de mamá en el país? Costa Rica tiene una incidencia de 43 casos por cada 100.000 mujeres nuevos por años. Es decir, que por cada 100.000 mujeres que hay en el país aparecen 43 nuevos casos. Esto es una cifra bastante alta. El índice de la incidencia ha crecido exponencialmente en los últimos años. Cuando yo empecé a trabajar con cáncer de mamá en principio de mi carrera, la estadística decía que una de cada 13 mujeres que nacía iba a tener un cáncer de mamá en su vida. Hoy en día eso está en una cada 7, casi cada 6 mujeres que nace va a tener un cáncer de mamá en su vida. Y desafortunadamente tenemos una mayor incidencia de mujeres jóvenes, mujeres de menos de 40 años, que se incorporan a este grupo de pacientes diagnosticadas con cáncer de mamá, tratadas, y gracias a Dios la gran mayoría o muchas de ellas resuelto. Digo resuelto porque Costa Rica además tiene una posición privilegiada en el mundo, que no es producto del azar, es producto de la educación de su pueblo y de la educación que tenemos los médicos, que la mayoría hemos estudiado aquí en el país. Y además las condiciones que nos brinda la Caja Costarricense Seguro Social a las costarricenses en el tratamiento del cáncer de mamá nos da una expectativa de vida muy alta. A pesar de la gran incidencia de casos, sabemos que muchas de estas mujeres van a sobrevivir. Entonces, hablar de cáncer de mamá no es hablar de muerte. Y existe también el sentimiento erróneo al respecto. Doctor, ¿y en qué radica ese aumento? Desde que usted comenzó a investigar sobre el tema o a ver el tema, ¿en qué incide ese aumento en la probabilidad de cáncer de mamá por cada nacimiento que se dé en una mujer? Hay muchos factores que condicionan la aparición de cáncer de mamá. Factores de riesgo, podemos decir, menarca temprano. Hoy en día las mujeres comienzan con su menstruación más tempranamente que antes. Antes las mujeres tenían la regla después de los 15 años. Ahora las chicas tienen la menstruación alrededor de los 9 o 10 años de edad. Y esto tiene relación con una cosa que se llama el peso crítico. Está relacionado al crecimiento y al peso que alcanza a las niñas en algún momento. ¿Qué hace que se dispare un eje que es el eje hipotálamo hipófisis ovario? Que es el responsable de generar el inicio de la primera menstruación. ¿Qué influye en eso? La alimentación. Si uno, tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta, pero podemos ver que nuestros hijos y los nietos, aquellos que tienen nietos, los muchachos cada vez son más altos, son más grandes, las muchachas son más grandes. O sea, el tamaño promedio del costarricense ha ido creciendo, el volumen corporal, la masa crítica también. Y esto está relacionado también con la alimentación. Hay otros factores como son el sedentarismo, La obesidad es un factor de riesgo importantísimo porque la grasa periférica en la mujer funciona como una fábrica convertidora de hormonas inactivas en hormonas activas. ¿Y cuál es la hormona que se activa? La estrona pasa a estradiol. El estradiol es el estrógeno a la mujer. Y una mujer que tiene sobrepeso tiene un ambiente estrogénico muy alto. Y esto condiciona algunos cánceres, principalmente cáncer de endometrio, que también está subiendo muchísimo. Cáncer de mama y otras patologías como puede ser cáncer de colo. Además de las patologías relacionadas a la obesidad, como son el colesterol, los infartos de miocardio. Entonces, inicio la menarca. La ausencia de hijos en las mujeres, porque hoy en día las mujeres costarricenses ya lo piensan más para tener hijos. Ya no es como antes, que las mujeres rápidamente tenían hijos. Entonces, se supone que el embarazo y la lactancia son factores protectores, pero ya las mujeres entonces empiezan a tener sus primeros hijos a los 35, 38, muchas 39 años están apenas viendo a ver si piden hijos. ¿Y qué pasa? Que durante todo este tiempo, entonces no hubo interrupción de ningún tipo en los ciclos ováricos, en las menstruaciones. No hubo lactancia tampoco. Entonces, son mamas que no han lactado. Y, por lo tanto, se pierde ese efecto protector. La otra cosa que también impacta es la ingesta de licor, el sedentarismo, la ingesta de grasas saturadas y, evidentemente, la contaminación medioambiental, que es terrible aquí y en todo lado. Doctor, y tal vez vamos a ver una mala noticia dentro de todo esto, porque algo ya hemos tratado sobre el tema. Pero esto no es solo de mujeres. Esto también, el cáncer de mama se da en los hombres también. Y los hombres que nos están oyendo en la radio, se tienen que dar cuenta que hay una probabilidad también que el cáncer de mama es menor, hasta donde entiendo, y usted me lo va a verificar, pero se da. Sí, señor. La incidencia es 1 a 100. Por cada 100 mujeres que tienen cáncer de mama, un hombre va a presentar un cáncer de mama. O sea, que si nosotros tenemos mil casos de cáncer de mama en un año, vamos a tener 10 hombres con cáncer de mama. Es algo que pasa. Y hay algunos síndromes genéticos que tienen una relación con esto, como es la presencia del BRCA1 positivo. El BRCA es un breast cancer gene, es un gen asociado a cáncer de mama, que hay 1 y 2. El 1 es BRCA1 y BRCA2. El 1 se asocia a cáncer de mama en hombres. Entonces, eso es una condición genética. Pero, mucho ojo, la genética en cáncer de mama no es lo más predominante. Lo más predominante son los cánceres al azar, o de nuevo. El 95% de los cánceres de mama no tienen nada que ver con herencia. Solo el 5%. ¿Y qué ocurre con esto? También ese es un llamado a atención porque muchas mujeres se vuelven terriblemente ansiosas y preocupadas cuando alguien en la familia aparece con cáncer de mama porque creen que inmediatamente le va a dar a toda la familia. Y no es así. No por herencia. Le puede dar a la familia por otras razones. Por sobrepeso, ansiedad, sedentarismo. Lo que mencioné antes. También, otra cosa que puede aumentar el cáncer de mama es la irradiación. Alguien que ha sido irradiado por alguna enfermedad, como un linfoma, por ejemplo, o una enfermedad de otro tipo y la mama fue irradiada. O sea, puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Y condiciones genéticas propias familiares. Y aquí es importante hablar de que para hablar de herencia tenemos que tener dos o más familiares de primer grado afectados. Esto significa primer grado es todo lo que pega conmigo. Mis hijos, mis hermanos y para atrás mis padres. Pero si en una familia tenemos que la abuelita tuvo cáncer de mama, la abuela, no, la bisabuela tuvo cáncer, la abuela tuvo cáncer, la mamá tuvo cáncer, pues evidentemente estamos hablando de herencia. No cabe la mamita. Claro, claro. O si en una familia hay dos, cuatro hermanas y tres tuvieron cáncer de mama, pues la que queda está a un riesgo altísimo. Y ahí entonces interviene la determinación genética. Perdón, dígame. Perdón, pero es que no sé si tenía comunicación porque está cortado. Esto de la herencia es fundamental. He oído a muchas mujeres que dicen, no, yo me hago de la mamografía porque mi abuelita tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer. ¿Es tan alta la probabilidad hereditaria? Sí, señor. Si hay ahí, uno tiene que estar obligado a hacer determinación de BRCA, uno y dos, para estas mujeres que tienen dos o más familiares afectados. Ahí es básico. Y el resultado nos va a decir si esta persona es positiva o negativa al BRCA. Y si nos dan la positividad, nos dice cuál es el riesgo. Generalmente los riesgos en estos casos, cuando sale positivo, es por el superior al 70, 80 por ciento de riesgo de tener cáncer de esa persona. Y ahí se impone, ya lo estamos haciendo en la caja, la necesidad de hacer cirugía preventiva. Y la cirugía preventiva en mujeres con BRCA, uno o dos, positivo, incluye quitar las dos mamas y quitar los ovarios también. Porque estas mujeres tienen una mayor incidencia de cáncer de ovarios también. Vamos a ir a un corte comercial. Ahí se está indicada la cirugía. Doctor, vamos a ir a un corte comercial. Vamos a regresar y vamos a hablar de Fundeso y vamos a hablar también de esa necesidad de fortalecer nuestro sistema de seguridad social para seguir previniendo y seguir teniendo ese privilegio que tenemos de vivir en Costa Rica, en donde, si bien es cierto, es muy alto la incidencia de cáncer de mama, también es muy alta la prevención y la posibilidad de sobrevivir de este mal que nos acecha. Ya regresamos con ustedes. Hace 20 años nació GTI como empresa, apegados al compromiso país, bajo la generación de empleo y la responsabilidad social. Y para celebrar nuestro 20 aniversario desde Cuentas Claras, seguimos adelante por la reactivación económica con el apoyo a los sectores productivos dentro y fuera del país. Cuentas Claras, un programa producido por GTI, los jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. GTI, su aliado para crecer. Continuamos con Cuentas Claras, en Colombia. Cuentas Claras. Colombia. Gracias, gracias. Continuamos en Cuentas Claras mientras resolvemos un asuntito técnico con don Alejandro. Gracias, doctor, por acompañarnos y sin duda uno de los factores que se habla es de la alimentación. Por cierto, tenemos una consulta de doña Yadira Alpizar, que es de la zona sur, y ella dice, bueno, pero ¿cómo prevenirlo? ¿Qué comer? Ante un bombardeo, sobre todo en los adolescentes que hay de la conocida o mal llamada comida chatarra. ¿Cuáles serían esas cuatro claves, doctor? La primera, no comer comida chatarra. O, verdad, esto es lo más grave. El problema es que la comida chatarra es un círculo vicioso de ingesta, aumento de peso, más ingesta, más aumento de peso. Este es el problema que tenemos con la comida chatarra. Y el problema es que si uno se pone a ver, vea, hay una cosa muy importante en este país, y lo hemos estado viendo últimamente en las noticias, que es recurrente la información con respecto al sobrepeso en la población. El sobrepeso en la población costarricense ha aumentado de una manera exponencial. Es decir, tenemos una población que tiende a la obesidad. De una manera triste uno puede ver que nos estamos pareciendo mucho a una sociedad que nosotros emulamos en muchas cosas, que es la sociedad norteamericana. Y la sociedad norteamericana tiene una gran tasa de personas con sobrepeso, con obesidad mórbida, inclusive. Nosotros vemos, hay un programa de televisión que se llama Kilos Mortales. No le estoy haciendo propaganda, pero es un programa que muchos probablemente han visto, en donde personas que tienen pesos extremos son operados para revertir ese aumento, detenerlo, y tratar de que estas personas lleguen a tener un peso normal. Pero ven ustedes, la tasa de éxito, aún con esas cirugías, es de un 3%. Esa es la tasa de éxito que tienen. Y lo que pasa es que estas personas muchas veces son operadas y terminan brincándose la cirugía y terminan alimentándose tan mal como lo hacían antes o peor, y vuelven a ganar el peso perdido. Entonces, esta es una lucha constante y es una lucha que nuestro pueblo tiene. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? Hay que evitar todos aquellos alimentos que nos llevan a tener sobrepeso. Y tenemos que estimular todas aquellas conductas positivas que nos ayudan a bajar de peso. ¿Cómo cuáles son? Ejercicio, una buena dieta y hacer ejercicio diariamente para lograr que nuestro peso se mantenga dentro de parámetros de índice de masa corporal que sean adecuados a nuestra estatura. Entonces, eso es un factor de riesgo importantísimo. Hay que evitar todo lo que viene embotellado, lo que viene en bolsas. Yo siempre le digo a la gente, o sea, ¿por qué tomar un refresco gaseoso? Se puede tomar una limonada, una anaranjada con poca azúcar, eso sí. Sí, ¿verdad? Porque si ponemos mucho azúcar y estamos haciendo el mismo efecto que tienen muchos refrescos gaseosos, en donde sabemos que la cantidad de azúcar que tiene una botella de una medida que se toma una persona es una cantidad muy elevada. Y hace trastornos que están diferentes. Eso sería desde la corta edad, esos hábitos. Entonces, pensemos en esa señora que está preparando, en ese emprendedor que está en su panadería y que ha dejado a su hijo en la casa. ¿Usted qué comida debe prepararle y cuál es la educación? Tres claves para la educación, para la prevención en un tema tan específico como lo es el cáncer de mama. ¿Qué debemos recordarle a esa persona, a esa emprendedora, a esa costurera que está en su jornada diaria y que lo está escuchando a usted? Lo que tienen que hacer es simple y sencillamente estimular a los niños el deporte. Eso es muy importante. Y aquí es básico porque hoy los niños ya a temprana edad ya tienen un celular y el celular es la mayor limitante para el ejercicio porque los niños están sentados todo el día viendo páginas. Uno se sienta, yo un día hice un balance de rápidamente, vi la información de cuántos videos hay en internet. O sea, ni naciendo diez mil veces, tiene uno tiempo y sentándose solo a ver eso, tiene uno tiempo para ver todo lo que está publicado en las redes. Entonces eso es, eso no tiene, es casi que no es infinito, pero es como infinito para el tiempo de vida que tenemos los seres humanos. Entonces es muy fácil sentarse en una silla y ver y ver y ver cosas y las horas pasan y pasan y pasan y uno no ha hecho nada. No se ha movido, no ha quemado una sola caloría ni siquiera yendo a buscar un vaso de agua porque cuando se levantan van y buscan una bebida gaseosa. Sí, entonces sentados, toman dulces, toman cosas que son no saludables, comen cosas que vienen en bolsas que generalmente están cargadas de grasa y entonces es una alimentación caótica que lo que hace es aumentar de peso. ¿Qué es lo que tiene que pensar? Dejarle frutas naturales, dejarle verduras, vegetales frescos, carne magra, ¿verdad? O sea, sin grasa. Pero básicamente, o sea, las cosas más sencillas y no estoy hablando de cosas que sean caras, estoy hablando de cosas que sean saludables. Los frijoles y el arroz, el caldo frijol. Claro, por supuesto, las leguminosas, que es lo que hacen que la gente en la zona azul viva más tiempo. Entonces, frijoles, caldito de frijoles, poquito de arroz, no va a estar tampoco así. Y obviamente los plátanos maduros son deliciosos, pero no hay que comer mucho porque también tienen mucha azúcar y harina. Don, doctor, ahí está don Alejandro también. Qué pena, qué pena, tuve un problema técnico, discúlpeme, doctor. Doctor, este, bueno, no, ya terminando, perdón, sí, me decía, doctor, este. No, 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 tranquilo, estamos esperando, encantado. Muchas gracias, y a nuestros oyentes, únicamente lo que nos queda, porque ya el programa, lamentablemente, me perdí la mitad del programa, primera vez que nos pasa. Este, pues, invitar a nuestros oyentes a que se hagan ese autoexamen, no sé si ya hablaron del tema, pero es importantísimo. Tal vez podamos, rápidamente, no sé si tenemos, digamos, un minuto, ojalá, un minuto, usted quería hablar de Fundeso. Yo, yo en realidad soy un colaborador de Fundeso de muchos años, eso es una institución extraordinaria de mujeres valiosísimas, con una entrega que es a prueba de todo. Fundeso, nació con una persona afectada a cáncer de mama, ella la fundó, y las colaboradoras, la gran mayoría son sobrevivientes de cáncer de mama, y ellas se encargan, se abocan a darle apoyo a las mujeres y hombres que necesiten evaluar sus mamas o hacer un diagnóstico. Entonces, el apoyo de ellos es en educación, educan, ellas van a dar charlas por todo el país. Si usted las llama, usted vive en OSA, y les dice, tenemos aquí un grupo de mujeres que quiere una charla, ellas van. Pueden ser virtuales o pueden ser presenciales. Educan, ayudan en el diagnóstico precoz, tienen paquetes de detección con ultrasonido, mamografía, y consulta con un especialista para todas las personas, y especialmente para aquellas personas de escasos recursos que no pueden afrontarlos, a muy bajo costo, o inclusive regalado, porque ellas tienen becas para personas que no tienen dinero. Y luego, detección, tratamiento, ahí ayudan a orientar a las pacientes. Y, por último, rehabilitación, pelucas, prótesis, tatuajes de mujeres que ya han sido operadas, y la última cosa que ellas tienen, un albergue, en donde hay participación de psicólogas, rehabilitadoras, médicos, para aquellas mujeres que están en tratamiento, vienen de Largo San José, que se puedan quedar a dormir, que no tengan que andar buscando dónde quedarse, porque no tienen dónde quedarse, y ahí tienen un grupo de gente que las apoya, que viven, que saben lo que están viviendo, y que les dan todo el apoyo que necesitan, emocional, de habitación, de alimentación, mientras las señoras están en terapia, rápidamente, porque ellas hacen muchas cosas más, pero rápidamente eso es lo que ellas hacen. No, doctor, y yo puedo dar testimonio del tema, porque las primeras veces que las he visitado, cuando comenzamos este programa hace varios años, y Fundeso fue beneficiaria del programa, como lo es el día de hoy, juntos llegamos a la meta, puedo dar testimonio de que es la mejor de las experiencias que yo he tenido en ser consciente de algo, y ser consciente de lo del cáncer de mama, es hablar con ellas, enseñarles lo que hacen, ver lo que hacen, y realmente se llena uno de orgullo de este tipo de organizaciones. Hoy invito a todos nuestros colaboradores a que se hagan su acto de examen, a todos nuestros oyentes, y a las empresas que nos están oyendo que inviten a Fundeso, porque también han venido a nuestra empresa a darle charlas a las mujeres y a los hombres que quieren participar, y hemos tenido también lindas experiencias con ellas. Doctor, nada más que me queda agradecerle, agradecerle a usted a nuestros oyentes, a la gente que está apoyando la campaña Juntos Llegamos a la Meta, campaña iniciada por GTI desde hace varios años, y que este año también se la estamos dedicando a Fundeso, y en el mes de noviembre, principios de diciembre, entregaremos la donación de lo recaudado en todo el mes. Le agradezco mucho su participación, doctor, creo que han sido muy lindas las enseñanzas de lo que le oí, logré oír, y la verdad es que muchas gracias por haber sacado esta parte del tiempo y haberse regalado a nuestros oyentes, a GTI y a Fundeso. Con muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos y nos vemos de hoy en ocho en su programa Cuentas Claras. Muchas gracias a todos.